Chequen estos ajos que me acabo de encontrar en mi refrigerador Estaba yo a punto de preparar algo de comer cuando vi que estos ajos ya están germinados Entonces decidí hacer este video para poder demostrarles como es que estando en esta forma podemos plantarlos o sembrarlos Para eso en este video te voy a enseñar los 5 usos que tiene utilizar el ajo en tu huerto El primer uso que tiene utilizar el ajo en nuestros huertos es que nos protege o protege nuestros cultivos de las plagas Por ejemplo si tú siembras ajo con zanahorias este va a ayudar a repeler un poco la mosca blanca que se genera Durante el proceso del crecimiento de nuestras zanahorias En el caso de los tomates si tú los siembras cerca va a ayudar a combatir un poco lo que son bacterias que le hacen daño justamente a nuestros tomates Y si los siembras cerca de las fresas esto va a ayudar un poco a la podredumbre gris que se genera en las fresas Así como también nos va a ayudar a prevenir un poco las plagas como el pulgón que se generan en las plantas normalmente Y esto es debido al fuerte aroma que desprende el ajo El segundo es que sirve como insecticida casero Si bien recordarás hace poco subí un video y si no lo has visto lo vamos a dejar en esta publicación para que puedas ir a verlo En donde hicimos un insecticida casero con ajos y con chiles bien picosos Este insecticida orgánico y casero sirve para poder prevenir las plagas en nuestro huerto El número 3 es que sirve para potenciar el aroma que se genera en los rosales El número 4 y muy impresionante es que se puede asociar con la mayoría de los cultivos Excepto las leguminosas como las habas o los frijoles Pero de ahí en fuera se lleva muy bien o se asocia muy bien con todos los cultivos Y el número 5 y seguramente uno de los más interesantes es que lo puedes usar para consumo personal Es decir ya no vas a tener la necesidad de ir al supermercado a comprar tus ajos Sino que los vas a cosechar de tu propio huerto Y para hacer más práctico este video te voy a enseñar como debes de sembrar los ajos En este caso yo aquí tengo mi mesa de cultivo Hace pocos días sembramos zanahoria y si se dan cuenta ya está saliendo Esto que ven por aquí es la zanahoria que está en proceso de crecimiento Y lo que yo voy a hacer es poner los ajos en las esquinas Para que pueda ayudarnos justamente a prevenir la famosa mosquita blanca Lo primero que debes de saber es que un diente de ajo va a generar una cabeza de ajo Lo segundo es que no lo debes de pelar Lo tercero es que va a 5 centímetros de profundidad aproximadamente Y debemos dejar esta colita que ya salió porque estos ajos ya germinaron Y como dato curioso te quiero preguntar si es que alguna vez tú has abierto el refri Y has visto que tus ajos están así Y si sí lo están ahora sabes que los puedes trasplantar directamente a tu huerto Y ya va a ser más fácil porque ya están germinados Y por último una cosa más que debes de considerar es que el ajo no requiere de tanta agua Si le pones muchísima agua lo que va a hacer es que se pudra Ahora que ya hablamos de esto vamos a ver cómo hay que meterlo a la tierra Una vez que ya tienes tu suelo debes de considerar que le debe de dar el sol Así que ahora vamos a sembrar los ajos aquí en las esquinas De donde sembramos nuestra zanahoria Y la vamos a poner en medio La separación debe de ser a cada 15 centímetros Y vamos a hacerlo ya Ahí está, 5 centímetros de profundidad Así Y listo En este caso yo no le metí en estas esquinas Ya que como ven aquí las zanahorias están muy pegadas a la esquina Entonces si yo pongo aquí el ajo Pues eso va a hacer que no puedan crecer Que se estorbe Entonces por eso decidí nada más ponerlo en esas dos esquinas Que todavía no hay nada Y en medio Más o menos utilicé mi mano como referente Para aproximadamente medir los 15 centímetros Y en este caso de acá yo sembré algunas lechugas hace tiempo Y lo que voy a hacer es poner estos ajos en las esquinas Y otra vez a lo mejor aquí no es Y otra vez a lo mejor aquí no es Y ahora si te estás preguntando cada cuánto debo de regar mis ajos La respuesta es Los primeros días o las primeras semanas lo vas a regar cada dos días Posteriormente entre los 30 y los 90 días te recomiendo que lo riegues cada 5 Y entre los 90 y los 120 días te recomiendo que solo lo riegues cada 7 días para que el ajo no se pudra Así que no olvides llevar bien tu registro en tu bitácora de siembra para que ya puedas iniciar en tu huerto Nos vemos en los próximos videos ¡Suscríbete al canal!